No hemos condonado impuestos, no hemos perdonado los impuestos a nadie. Lo que se hace es simplemente una obediencia al Código Fiscal de la Federación que nos indica precisamente en qué casos, en el 146A del Código Fiscal de la Federación, tenemos la obligación de estar constantemente revisando la cartera. ¿Por qué? Pues porque el tipo de información, los créditos que estén en nuestra cartera es la parte por cobrar y si tenemos un universo por cobrar de tal cantidad, pues de ahí se pueden hacer estimaciones económicas, análisis y demás. Esa información se tiene que mandar al Congreso, nos da como una visión de cuánto el SAT puede cobrar. Si resulta que de 10 no se pueden cobrar cinco, no se puede cobrar ocho, no se puede cobrar uno y no se comunica esa información, pues las estimaciones, los cálculos y demás es incorrecto. Nosotros, les insisto, el Código Fiscal de la Federación nos da los supuestos en el 146A de por qué los podemos hacer una baja contable. Esto no significa cuando hacemos una baja contable que el crédito sea perdonado o que sea una especie como de un trato preferencial a algún contribuyente, es todo lo contrario. Lo que hacemos es ponerlo aparte para podernos dedicar a los créditos que podemos cobrar hoy, ahorita y tal, precisamente por la recaudación y esto lo ponemos aparte porque cumple con uno de los dos requisitos o que porque está inlocalizable o porque es… ¿cómo se llama? Que no tiene bienes. Eso no significa, insisto, que no tenga… que se le dé un trato preferente porque no se perdona. Ya lo siguen… Sonido de Bel пойдет Sonido de Belim elimination Sonido de Belimiding Sonido de Belimension Gracias por ver el video